Uno tiene que elegir saberse informar, por eso tiene que escuchar Ecomedios para tomar decisiones para su vida. Hay mucha información. El otro día los escuchaba porque yo los escucho y los veo. Ahora que estoy acá es como estamos charlando porque cuando yo estoy haciendo el pase, que hablaban con el tema de que este cambio tecnológico y cómo se está cambiando la forma de informarse. Bueno, tenemos la consecuencia de DIN. Ah, con esto, con esto. Pero tenemos una consecuencia que va a seguir avanzando porque la tecnología hace muchos años era solamente de algunas personas. Por eso ahora la responsabilidad es de uno. ¿Dónde miro? Porque la información está por todos lados y está mal a veces. Yo creo que los periodistas tenemos esa ventaja. El ojo por ahí mejor entrenado que el resto de la gente. Mucho más. Y nuestra misión en todo caso es difundir todo eso para que el resto del mundo se avive. A veces no lo hacemos bien. Otras veces hay algunos que lo hacen de modo sesgado. Pero esto que estás diciendo es el nuevo lugar que ocupamos. Yo lo veo con mis alumnos. Es decirle a la gente cómo aprender a informarse. Sí, sí. Porque hay una catarata de información a la cual nosotros... ¿Hace cuántos años estás en periodismo? Y hoy por hoy es más importante el periodista que sabe elegir la información... Exacto. ...que el que la consume. Exacto. Ahora, antes un periodista se destacaba por escribir o por hablar. Hoy por hoy... No. ...tenés que saber sobre qué escribir y sobre qué hablar. Bueno, muchos hablan en las últimas horas de este audio que circula por las redes sociales de una señora cirujana que se define como normal y que habla de un barrio privado donde le ha llegado gente que tiene otros hábitos y otras costumbres. Un poco yo creo que el audio está apuntando a desmerecer un poco a cierta clase social media alta que no soporta a otros más humildes o recién llegados a la riqueza. Pero digamos que es sorprendente cómo circula este audio por las redes sociales, lo levanta algunos portales incluso, y nadie chequeó cuán seria es la cosa porque no sabemos si existe esta persona, si hay una cirujana o si es un verso que inventó alguien. Todo esto en el mundo está hoy por hoy preocupando a los editores, las fake news, las historias falsas. ¿Cuántos artistas nos han matado para prestar atención? Y bueno, llaman la atención y se distinguen más que nada porque son virales. Claro. ¿Pero por qué se convierten en virales? Porque en realidad la gente pasa cosas que le llaman mucho la atención. Utilizan la acción publicitaria, a ver, a quién le prestó atención, genera una acción. Y acá es el problema, entre la comunicación y la conexión. Ahora uno es el que tiene que tomar decisiones. Bueno, pero yo diría como primer consejo basado en mi experiencia, para los oyentes, nunca nadie se coma una galletita de primera intención. Miren todo como si estuvieran mirando debajo del agua. Háganlo con mucha prudencia en cualquier información y pregúntense siempre quién la digita. Porque hay un grueso, bien grueso volumen de información que está digitada. Está muy digitada, está inventada y organizada para que ocurra. Intencionadamente. Intencionadamente, claro. Intencionadamente, como esto. Y nosotros hacemos ese ejercicio ante ciertas noticias realmente trascendentes. Digo, muerte de una persona, lo que sea. Que hay que chequearla varias veces y de varias fuentes antes de poder largarla al aire, ¿no? Bueno, hoy por hoy salen al aire. Claro, algunos tiran, claro. Y lo repite el portal de al lado y el otro. Porque el portal es cualquier persona que tiene dedos y empieza a escribir. Antes era la persona que para llegar tenías que generar méritos. ¿Cuánto colega que tiene un lugar en Twitter y se cree ya periodista porque tiene un medio en Twitter? Y este es el cambio del paradigma y con la experiencia que tenemos en observar, será la nueva forma del paradigma de quién es periodista, quién es, como le decía Tommy el otro día, porque juegues al fútbol no te van a contratar porque tenés que ser eficaz y eficiente, en las noticias también. Y lo peor es que las noticias enferman o sanan. Una noticia maldada puede enfermar a mucha gente y puede matar a gente, lo que pasa es que no se detecta. Claro, no se puede comprobar. Tenemos un nuevo desafío. Bueno, si nos permiten, dejemos la filosofía. ¿Cómo filosofía? Estamos salvando vidas, aunque no crean. No se quiere ir, Hugo, ¿no? No, voy a ir a las efectividades conducentes.